Ayer en la fiesta de negro, ella volvió a estar en la boca de todos, y todo por culpa de un negro, un negro vestido. ¿Quién dijo que Melisa Mora solo en traje de baño se veía hermosa? Meli, según algunos expertos, ayer elevó sus curvas más allá de la sensualidad, y todos querían darle por lo menos un beso. A mi criterio, una modelo muy conocida, Melisa Mora, se salió de lo que normalmente estamos acostumbrados a ver, con aquel vestido corto, y viene bien, bien glamurosa. ¿Vienes muy tapadita? Viene más tapadita, pero muy sexy. ¿Crees que será? ¿Por qué viene tan tapadita hoy? ¿Qué será? ¿Más glamur es? Yo creo que es más glamur y está subiendo un nuevo estatus también. La hermosa modelo le demostró a más de uno que tiene estilo, y que ya está a otro nivel. Ella siempre ha sido una mujer muy elegante, y anda muy bien vestida, y además obviamente su belleza física, indudable, la hacen merecedora de la número uno de la noche de hoy. Bueno, elegante mi mamá, estamos sinceros, está muy bonita. Sí, muy linda, muy linda. Está muy linda, muy linda. Yo voy a usar un término que tal vez se va a oír un poco brusco y feo, pero en Venezuela, yo trabajé muchos años en Venezuela, le decíamos a la mujer bonita como ella, rica. Ella es una rica, es una mujer muy, muy, muy sabrosa, muy linda, como persona, como, como... es que no tengo palabras para describirla. No hay mucho que decirle al señor trasero de Costa Rica, y es que más de uno se enamoró ayer, y más de una le tuvo envidia. Me dice que me veo muy guapa, que me veo muy bonita, así como me lo dices tú. Muchas gracias. ¿Es cierto que todo el mundo quiere verte? Sí, pues sí, un poquitito. ¿Qué te hizo su vestido? No, lo compré hecho. Bendito sea mi Dios, gracias por hacerme bella, pues sí, soy bella. Y... Le dices a las chicas y a los chicos que te tienen envidia. A las chicas que te tienen envidia. Pues, no. Acuérdese, acuérdese que usted es el señor, ¿qué era? El señor, según la corbata... Decílo vos, ¿el señor qué? El señor trasero de Costa Rica. Bueno, eso dicen, gracias. Diego Piñar, intruso de la farándula. No, no.